¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida Si confundo tu sonrisa Por Camelo si me miras Razón y piel Difícil mezclar Agua y sed Serio problema ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti me perdería Si confundo tus caricias Por Camelos si me mimas Pasión y ley Difícil mezclar Agua y sed Serio problema Cuando uno tiene sed Pero el agua no está cerca Cuando uno quiere beber Pero el agua no está cerca ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Tú lo sabes Conservar Conservar La distancia Renunciar Renunciar A lo natural Y dejar Y dejar Que el agua corra Que el agua corra ¿Cómo quieres ser mi amiga? ¿Cómo quieres ser mi amiga? Pero el agua no está cerca Pero el agua no está cerca Cuando uno quiere beber Pero el agua no está cerca Por el agua no está cerca